El Ayuntamiento de Orizaba tenía programada para este jueves al mediodía una reunión con los vecinos afectados por las inundaciones del río de los Totolitos y no se llevó a cabo, ya que al llegar los vecinos al Palacio Municipal les comentaron que las autoridades andaban en un recorrido por la zona afectada. El problema con las obras ahorita, pues todos lo estamos padeciendo, realmente nos dicen que es para beneficio de la calle, de las gentes, a futuro, más adelante, entonces estamos esperando que esto se resuelva lo más pronto posible. Se supone que tenía que venir o tienen que darles la instrucción y cosas por el estilo, la Conagua. Entonces estamos esperando que la Conagua le resuelva al Ayuntamiento qué es lo que se va a hacer en este caso. A ciencia cierta, bueno, pues se supone que se tenía prevista una reunión el día de hoy, pues hasta el momento no se ha llevado porque nos informaron que andan en recorrido con un representante de la Conagua. La señora Liliana Maciel dio a conocer que se regresó del Palacio Municipal para ver si alcanzaba las autoridades que realizaban el recorrido, pero hasta el momento de la entrevista no tenía conocimiento de que hubiesen pasado por su casa. Hicimos lo posible por venirnos para ver si alcanzábamos a la gente, no sé si ya pasaron por este rumbo o no, y si ya traigan alguna respuesta o tal vez vaya a ser el proyecto ya que tenga que darle al Ayuntamiento. Pues se supone que había una reunión, la mayoría de los vecinos que estuvieron hace unos días por aquí acudieron, no sé ahorita si todos anden buscando dónde están y eso, pero o sea, pues todos estamos esperando una respuesta. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.